Fluye, fluye, fluye aquí, Espíritu Santo llenado de ti. Muévete aquí, muévete aquí, Espíritu Santo muévete aquí, muévete aquí, Espíritu Santo muévete aquí. Llénalo de ti, llénalo de ti, Espíritu Santo llenalo de ti. Llénalo de ti, llénalo de ti, Espíritu Santo llenalo de ti. Muévete aquí, de tu poder y amor, de tu paz y bendición, claro, llénalo de ti, Señor. Muévete aquí, muévete aquí, Espíritu Santo. Muévete aquí, muévete aquí, Espíritu Santo muévete aquí. Llénalo de ti, llénalo de ti, Espíritu Santo llenalo de ti. Llénalo de ti, llénalo de ti, Espíritu Santo llenalo de ti. Llénalo de ti, llénalo de ti. Llénalo de ti, llénalo de ti, Espíritu Santo llenalo de ti. Llénalo de ti, llénalo de ti, de tu poder y amor, de tu paz y bendición. Llénalo de ti, llénalo de ti, Espíritu Santo llenalo de ti, Espíritu Santo llenalo de ti.